Habíamos visto en el caso del dipolo eléctrico cómo podíamos obtener una aproximación de cómo era a grandes distancias. El potencial nos daba como 1 sobre R al cuadrado. De hecho, dijimos que el monopolo iba como 1 sobre R, el dipolo como 1 sobre R al cuadrado, y el cuadrupolo 1 sobre Rq, y el octopolo 1 sobre R cuarta, y así. Todo ha sido una expansión de Taylor, y eso nos permitió hacer la aproximación. En ese caso estamos en una configuración de carga especial, pero ahora vamos a ver algo más general. Vamos a hacer una expansión para el potencial de una distribución de carga localizada arbitraria, puede ser cualquiera. Entonces, tomamos la fórmula que tenemos del potencial para este caso, y al igual que hicimos en otros casos, vamos a utilizar la ley de cosenos. Si acá tenemos un diferencial de tau, tenemos el R' hasta ahí, hasta un punto cualquiera que conseguiremos, tenemos el R vector y el R vector separación. Tomando este triángulo, y acá tenemos el ángulo tita a considerar, vamos a utilizar la ley de los cosenos, que nos dice que R cuadrado más R' cuadrado menos 2RR' coseno de tita es igual a R cuadrado. A este tita vamos a llamarlo tita prima para ver que está referido a los primados, así que esto va a ser coseno de tita prima. Si sacamos R cuadrado, factor común, queda 1 más R' sobre R todo al cuadrado, menos 2R' sobre R coseno de tita prima, y cerramos. Vamos a pasar la raíz para el otro lado, de modo que R nos va a quedar igual a R por raíz 1 más R' R cuadrado menos 2R' R coseno de tita prima. Cerramos acá, y esto lo vamos a escribir como R por raíz de 1 más épsilon. Épsilon tiene que ser entonces todo lo que está después del 1. Bueno, es R' sobre R al cuadrado menos 2R' sobre R coseno de tita prima. Pero todo esto lo podemos reescribir, tenemos R' sobre R en ambos, así que R' sobre R por R' sobre R, acá hay 2 al cuadrado, está, menos 2 coseno de tita prima. Esto es el épsilon. Para puntos P que estén muy lejos de la distribución de carga, R, este R, va a ser mucho más grande que el R'. Entonces esto va a tender a 0, y entonces podemos hacer una expansión, como ya hemos hecho antes, de el 1 más épsilon a la menos un medio. Dimos vuelta el R, y nos queda al final esto a la menos un medio. Ya hemos utilizado esto en el caso del lipolo, y la serie es esta, pero tenemos que cambiar el X por el épsilon. Así que acá es 1 sobre R, 1 menos un medio épsilon, más tres octavos, épsilon cuadrado, menos 5, 16, épsilon cubo, etc. Ahora vamos a escribir entonces el épsilon de esta forma en cada término, y eso va a quedar de esta forma. Tenemos entonces que aquí hay un épsilon, el R' sobre R, por R' sobre R, menos 2 coseno de tita prima, en el primer término, bueno, el segundo, el tercero, y el cuarto, que son los que tomamos, estos tres. Y ahora vamos a juntar los términos que tienen que ver con el coseno de tita prima, porque por un lado vamos a tener R' por R' por R', y después están los R' por R' por lo que tiene que ver con el coseno de tita prima. Por ejemplo, este término con este, el 2 se cancela, y queda R' sobre R, este menos con este menos más, coseno de tita prima. Luego, a multiplicar este con este, tenemos un término que tiene que ver con R' sobre R al cuadrado. Pero también tenemos un R' sobre R al cuadrado, acá, este menos 2 coseno de tita prima al cuadrado, esto va a dar un 4, va a quedar un medio, es el otro término que va a multiplicar al R' sobre R al cuadrado, así que esto es 3 coseno de tita prima al cuadrado, y ahora sí traemos el de acá que es con un menos, acá el menos se va porque está al cuadrado, menos 1. Y, o sea, acá era un 4 que se cancela con el 8, es un medio, y acá ya teníamos un medio, entonces lo que hacemos es a todo esto dividirlo por 2. ¿Qué términos tenemos con R' sobre R' sobre R al cubo que nos van a interesar? Bueno, el primer término es el que está acá adentro, que también es un término de coseno cubo, vamos a tener un 2 al cubo, 8 por 5'40 sobre 16, ahí nos va a quedar 5 medios, luego tenemos que traer de este, tenemos también un término que es R' sobre R al cubo, que es el que sale de acá, que va a ser menos 2 coseno de tita prima por R' por R, con un menos, por este al cuadrado, ahí te queda el cubo, y sobra un menos 2 coseno de tita, que además, bueno, también hay un 3 octavos afuera, 3 octavos entonces por el 2 coseno de tita prima por esto, por un 2, queda un 4 por 3, eso es 12 octavos, entonces queda 12 octavos coseno de tita prima. esto lo escribimos como 3 medios, y bueno, pues vendrán el resto de los términos, pero hay que poner énfasis en esto, esto y esto, porque en el fondo, estos términos son los respectivos polinomios de la Schrammler, tenemos el primero que era 1, este va a ser coseno de tita, este va a ser 3 coseno de tita al cuadrado, menos 1 sobre 2, y este es 5 coseno cubo de tita, coseno, sí, cubo de tita, menos 3 coseno de tita sobre 2, exactamente lo que nos está dando, y es todo lo que va a dar, o sea, siempre va a dar esto, esto es un resultado, que de hecho, hace que sea otra forma de generar polinomios de la Schrammler, además de la fórmula de Rodríguez, podemos hacerlo de esta forma. El resultado escrito en términos de una serie queda, el 1 sobre r que queda afuera, y la sumatoria desde n igual cero infinito, de r' sobre r a la n, y el polinomio enésimo de la Schrammler, evaluado en coseno de tita', donde tita' es el ángulo entre r' y r, es reemplazar este 1 sobre r, en la fórmula que tenemos del potencial. entonces, el vr va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, que esas son las formas que teníamos afuera, la serie que sale afuera de la integral, desde n igual cero, infinito, 1 sobre r a la n más 1, integral r' n pn coseno de tita', acá tenemos el ρ de r' y de tau'. O sea, que lo que hicimos es reemplazar esto en la integral, pero la integral depende de tau', es decir, que el término de r' tiene que quedar adentro, y el resto puede salir afuera de la integral, y queda, obviamente, también el polinomio de la Schrammler, que depende de tita'. Recordemos, tita'' depende de r' y de r', así que queda de esta forma. Entonces, podemos escribir, si vamos poniendo término a término, de una forma más explícita, cómo va quedando esto. O sea, va quedando, primero el término que tiene que ver con r, y la integral, r cuadrado, r cubo, y así con todos. Esto se llama la expansión multipolar. En este caso, del potencial b, en potencias de 1 sobre r. El término n igual a 0, el primer término va a tener que ver con el monopolo, el segundo va a tener que ver con el dipolo, y así sucesivamente. El tercero va a tener que ver con el cuadrupolo, el que sigue, el cuarto con el octopolo. Como decíamos, el monopolo va como 1 sobre r, el dipolo va como 1 sobre r cuadrado, el cuadrupolo 1 sobre r cubo, el octopolo irá como 1 sobre r cuarta, y así tenemos todos los términos. No hay que olvidar que la expresión así, en términos de la serie infinita, es exacta. r es exactamente lo mismo que esto que está acá. Por supuesto, escrito en forma de serie, pero es exacta. Pero su uso es más para obtener aproximaciones a una cantidad de términos, el primer término que no es cero de la expansión nos da una aproximación del potencial para r grande, y los términos siguientes nos permiten mejorar la aproximación si necesitamos mejor precisión. Gracias.